Muy bien, vamos a ver otro vídeo de teoría. En este caso vamos a hablar de la conexión que existe entre la energía potencial y el concepto de equilibrio. Hasta ahora para nosotros equilibrio significa suma de fuerzas igual a cero. Pero recordemos que cuando las fuerzas son conservativas, tenemos una conexión entre el trabajo de una fuerza conservativa y la energía potencial, o mejor dicho, la variación de energía potencial. Así que podemos explotar la idea de que la energía potencial, como una función variable, por ejemplo de la posición, está relacionada con la fuerza conservativa y esa conexión que existe entre las dos. De hecho, fijaos que si escribimos esto de manera discreta, lo que tenemos es que un pequeño cambio en la energía potencial es un pequeño cambio en este trabajo menos f por diferencial de x. Así que si pasamos dividiendo a diferencial de x, lo que nos queda es que en una dimensión, esta fuerza conservativa se puede poner como menos la derivada de la energía potencial con respecto a x. Eso en tres dimensiones, ya lo veréis en cálculo, lo generalizaréis, y veréis que el vector fuerza conservativa es menos, este operador que se llama gradiente, que no vamos a hinchar de hablar de él en el segundo semestre, el gradiente de la energía potencial. Así que cuando yo tengo una derivada y quiero que esa derivada sea cero, eso tiene que ver con el concepto de máximo y mínimo en cálculo. Así que, como digo, vamos a explotar esa dualidad. Aquí tenemos el ejemplo del muelle. El muelle en una dimensión. Sabemos que la fuerza es una fuerza restauradora. Significa que cuando yo desplazo esto, una cantidad positiva respecto a la longitud natural aparece una fuerza negativa. Y cuando lo desplazo, una cantidad negativa, pues menos por menos me da una fuerza positiva. Como esto es una fuerza conservativa, se cumple esta propiedad. En otros casos, este sería el caso de la energía potencial del muelle, que sabemos que es un medio de Kx cuadrado, imaginaos un antimuelle. Un antimuelle sería un muelle en el que cuanto más lo estiro, más me empuja. Eso sería una situación inestable, porque cualquier cambio respecto a la posición de equilibrio me llevaría al infinito. Y eso es lo que se ve gráficamente con este tipo de diagramas. Si yo pongo aquí una masa, esto es un tobogán, cualquier pequeño movimiento en el tobogán hace que esto se vaya de aquí. En cambio, con el muelle, cualquier perturbación, si yo empujo un poquito esta bolita, volverá. De hecho, estaría como oscilando en torno a esta posición. A esto se le llama un punto de equilibrio estable. Y a esto se le llama un punto de equilibrio inestable. En ambos casos, tengo una pendiente cero, ¿de acuerdo? En ese punto. Es decir, la derivada primera es igual a cero, y eso significa que la fuerza es cero. Por eso esa conexión entre equilibrio visto como fuerzas y equilibrio visto como energías. Por otro lado, sabemos del cálculo que si la derivada segunda de una función es mayor que cero, pues entonces se trata de un mínimo, ¿vale? Y para nosotros mínimo significa estable. Y si la derivada segunda de una función es, perdón, menor que cero, esto es un máximo en la curva, máximo local, y para nosotros significa inestable. ¿Vale? Tenemos otras situaciones. Esto sería como un punto silla, ¿vale? Que también es inestable, porque aunque parece que es estable para allá, bueno, pues cuando esto vuelva será infinito. Muy bien, pues vamos a usar esta idea, ¿vale? Para tratar de analizar este problema, ¿vale? Esto es, imaginaos un reloj de péndulo, ¿vale? Aquí tenemos dos masas, dos contrapesos, ¿vale? Que van a tener masa m, y aquí tenemos el reloj, o la masa principal, que va a llamarla m minúscula, ¿vale? Entonces, nos están diciendo, en función de esta distancia y, ¿vale? Determinar cuánto vale la energía potencial del sistema. Y luego, para qué valor, el valor de y para el que la energía potencial es mínima. Es decir, nos están pidiendo cuál es el valor de equilibrio. Por otro lado, nos dicen, bueno, comprobar además, por la ley de Newton, ¿vale? Que si cogemos esta y que hemos calculado, bueno, pues la suma de fuerzas es cero. Y eso es lo que digo, ¿no? Tenemos esas dos posibilidades. Entonces, podemos decir que equilibrio significa energía potencial cero, ¿vale? O derivada, mejor dicho, cero. O podemos decir que equilibrio significa suma de fuerzas igual a cero. Así que vamos a ver que las dos cosas son equivalentes. Y por último, nos van a pedir determinar si ese punto es estable o inestable. Y eso lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a ver cuál es el signo de la derivada segunda, y luego vamos a pensar un poco, ¿vale? Si tiene sentido en términos de fuerzas, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Muy bien, pues como veis en este problema tenemos estas dos masas, etc. Y ahora tenemos que determinar la función energía potencial. ¿Vale? Entonces voy a definir como referencia gravitatoria el techo. No hay muelles, así que la única energía potencial que tenemos es precisamente gravitatoria. Así que esto será una suma de términos que serán mg por una cierta altura respecto a esa referencia. ¿Vale? Así que escribimos. Tenemos, en función de Y, tenemos la energía potencial de esta masa. ¿De acuerdo? Nos da igual ponerlo aquí que aquí. Ya sabéis que cualquier distancia relativa en gravedad nos va a dar igual. Como esto está por debajo de la referencia, pues esto será menos la masa del reloj por G por Y. Y ahora tenemos que tener en cuenta esa energía potencial, esa diferencia. Vamos a llamar a esto Y2. ¿Vale? Que veis que es el mismo que este Y2. Como está por debajo de la referencia, esto será menos 2, la masa de cada uno de estos bloques, por G por Y2. ¿Vale? ¿Cómo calculamos esa función? Pues usando la ligadura. ¿Vale? Fijaos que la longitud de la cuerda es constante. Vamos a llamarla simplemente L. Así que L lo podemos medir como este trocito de aquí, que es Y2, más este trocito de aquí, que es otra vez Y2, más dos veces esta hipotenusa. Así que es más dos veces. Y fijaos que esto es un triángulo rectángulo, por lo tanto dos veces raíz cuadrada de D cuadrado más Y cuadrado. En total, la longitud de la polea será 2Y2, más dos raíz de D cuadrado más Y cuadrado. Despejamos Y2 y tendremos que Y2 es igual a L medios menos raíz de D cuadrado más Y cuadrado. En realidad, como esta nos la hemos inventado, nos da igual cómo se llame. Y sustituyendo arriba, tenemos que la función energía potencial será menos M pequeña GI menos dos MG por Y2, que vale L medios menos raíz de D cuadrado más Y cuadrado. Que, como veis, es una función que depende solo de Y. Bien, antes de seguir, vamos a pensar algún caso límite. Cuando D va igual a 0, es decir, ponemos aquí un 0, pues entonces tendríamos la raíz de Y cuadrado, que es Y, y nos quedaría, cuando D tiende a 0, algo así como menos MGY menos MGL más 2MGY. Lo cual está bien, porque fijaos, este signo y este signo son diferentes, porque cuando esta masa baja, esta otra sube. Así que los cambios en Y se reflejan de manera distinta. Y veis que en cualquier caso tendríamos como MGH, así que reducir esto a 0 es como tener un sistema en el que solo tenemos movimiento en un sentido. También es interesante fijarse en este 2, ¿vale? Ese 2 tiene que ver con la ligadura, ¿vale? Como este está viendo la mitad de la cuerda por cada lado, bueno, pues el movimiento de estos bloques y el de este están corregidos por un factor 2. Así que, de nuevo, ese límite tiene bastante sentido. Bien, ya tenemos nuestra función. Ahora nos piden calcular el valor de Y, para el cual la energía potencial del sistema es mínima. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por muy sencillo. Cogemos nuestra función y calculamos la derivada con respecto a Y. Esto nos dará menos MG, menos, esto es una constante, así que menos por menos más, 2MG por la derivada de esta raíz, que será 1 partido por la raíz de cuadrado, perdón, por dos veces la raíz, por la derivada de dentro, que es 2Y. Este 2 y este 2 se van, y lo que nos queda es menos MG más 2MGY partido por raíz de D cuadrado más Y cuadrado. Si ahora hacemos que esto sea 0, esto nos da la condición de equilibrio, y por tanto tendremos una ecuación que es menos MG más 2MGY partido por raíz de D cuadrado más Y cuadrado, igual a 0. Perdón, perdóname que siga por aquí. Ahora, si pasamos MG al otro lado, tendremos, bueno, la G se cancela, de hecho, tendremos M igual a 2Y partido por raíz de D cuadrado más Y cuadrado, M mayúscula, elevamos al cuadrado, y tendremos M cuadrado igual a 4Y cuadrado, M mayúscula cuadrado, partido por D cuadrado más Y cuadrado, pasamos eso allí. Y nos queda M cuadrado por D cuadrado más Y cuadrado, igual a 4Y cuadrado, M cuadrado, pasamos la Y al otro lado, tendremos M cuadrado, D cuadrado, igual a 4M mayúscula cuadrado, menos M cuadrado, todo por Y cuadrado, y ahora despejando y sacando la raíz, nos queda MD partido por raíz de 4M cuadrado menos M mayúscula cuadrado. Bueno, nos ha costado poquito, pero problema resuelto, ¿vale? Bien, esto es calcular el punto de equilibrio, ¿vale? Esto va a ser en función de los parámetros, y utilizando esta relación entre la energía potencial y la altura. Ahora lo que nos piden es comprobar si podemos llegar al mismo resultado por la ley de Newton. Así que borramos, y lo que vamos a hacer es un DCL. Es decir, voy a coger esta masa, el reloj, la masa pequeñita, y hago el DCL. Por un lado voy a tener el peso, por otro lado la tensión, y aquí la otra tensión, ¿vale? Estas poleas son sin masa, así que la tensión es igual en todas partes. Y ahora para cada una de estas masas voy a tener el mismo DCL, así que solo hago una de ellas. Vamos a tener la tensión para arriba y el peso para abajo. Bien, si esto está en equilibrio, que es lo que estamos intentando estudiar, eso significa que la suma de todas las fuerzas sobre cada objeto es cero. Así que, de este diagrama del cuerpo libre sacamos que la tensión es igual a mg, y en este pues tenemos que hacer un poquito de trigonometría. Si definimos ese ángulo como teta, tendríamos 2T coseno de teta igual a m minúscula g. Esto es teta, y ahora el coseno de teta es cateto contiguo partido por hipotenusa. Así que, 2 veces la tensión por el coseno de teta, que es raíz de d cuadrado más i cuadrado igual a mg. Y ahora ya no sigo porque esta es la ecuación que teníamos hace un rato por aquí en la pantalla, que es la ecuación que hemos sacado derivando, y que eso nos llevó a obtener esta relación. Así que si sustituyo esto, pues evidentemente voy a llegar a que esto es una igualdad. Y eso significa que la suma de fuerzas es cero. Así que tenemos dos caminos para calcular el equilibrio. Si conocemos la función de energía potencial, simplemente hay que derivar e igualar a cero, y si no, pues simplemente ver cuando la suma de fuerzas sobre un objeto es igual a cero. Pero las dos son equivalentes. Bien, vamos con la parte del equilibrio. Borramos otra vez. Bueno, he copiado de nuevo aquí la función de energía potencial. He copiado aquí también cuanto cala el valor de equilibrio. Y ahora voy a volver a hacer la derivada primera. Bueno, la he borrado. Menos mgi, esto era una constante. Así que esto me quedaba más dos mg por la raíz de y cuadrado más d cuadrado. Y luego había aquí un dos de la derivada de la raíz y un dos de arriba, así que por i. Hacemos la derivada segunda. Y nos queda la derivada de esto es cero. Más dos mg, y ahora tengo la derivada de un cociente, que es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que va a ser y partido por raíz de y cuadrado más d cuadrado, por el denominador al cuadrado. Que se quita la raíz. Vale. Ya tenemos una ecuación y lo que nos piden es ver el signo de esta ecuación. Bueno, y sin hacer todos los cálculos en detalle, si cogeis el numerador, porque el denominador es positivo, si cogeis el numerador y sacáis factor común, nos va a quedar raíz de y cuadrado más d cuadrado por esa raíz que pasaría allí, otra vez lo mismo, menos y por i, que es y cuadrado. Y esto es y cuadrado más d cuadrado menos y cuadrado, que es mayor que cero porque esto es igual a d cuadrado. Moraleja, la derivada segunda en el punto de equilibrio es mayor que cero. De hecho no hemos tenido que sustituir el punto de equilibrio, pero bueno, es mayor que cero. Por tanto es un equilibrio estable. Vale, pero esto son matemáticas. Y a nosotros lo que nos gusta es la física. ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos que ver es si esto tiene sentido. A ver si ese punto de equilibrio tiene sentido que sea estable. No sabemos dónde está, pero bueno, imaginemos que fuese este punto del dibujo. Si yo lo pinto arriba del todo, si yo ahora me llevo el sistema y dejo esto recto, aquí tendría m grande, m grande y aquí colgando la m pequeñita, vale, pues es evidente que esto va a caer hacia abajo. ¿Por qué? Porque sobre esta masa, sobre este punto, tengo dos fuerzas horizontales que son la tensión y una fuerza vertical. No hay nadie que lo compense por arriba. Así que este objeto desde aquí va a caer seguro. Así que el movimiento esperado sería ese. Si nos ponemos en otro extremo, imaginemos que ahora tenemos las masas pegaditas arriba y la polea está muy abajo. La polea está muy abajo. Esta es M y estas son las grandes. Pues evidentemente, como estas masas son muy gordas y esto es casi vertical, porque esto nos lo hemos llevado a, digamos, a infinito, pues esto casi, casi, recordad que la tensión era muy parecida, bueno, era de hecho a Mg, esto casi, casi va a ser como una tensión neta hacia arriba, que es 2 Mg. ¿Vale? Como estas son más grandes que la pequeñita, pues entonces van a ganar la tensión al peso. Así que si esto es horizontal, gana el peso. Si esto es muy vertical, gana la tensión. Por tanto, aquí tendería a ir hacia arriba, aquí tendería a ir hacia abajo. Por tanto, por el teorema de Bolzano, habrá un punto en el que no tenderá a ir ni para arriba ni para abajo. Ese punto será el punto de equilibrio y además será un punto de equilibrio estable. ¿Vale? Esto es física. ¿Vale? Matemáticamente ya sabemos que el punto está ahí. Así que, bueno, problema resuelto.